Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Isa y este es el canal de Organic Oils y Remedios Naturales. En este vídeo te voy a platicar un poco sobre la diferencia entre los aceites vegetales o que también llamamos portadores o vehiculares y la diferencia contra los aceites esenciales que están tan de moda en estos tiempos. Los aceites portadores o vehiculares son aceites grasosos, son naturales, no tienen ningún compuesto extra, sino que es el aceite natural en sí y son muy comunes, los tenemos casi siempre en casa, al menos uno, por ejemplo el aceite de oliva para cocinar, es muy común que lo tengas tú en casa, el aceite de coco también y pues bueno estos son los más comunes y los que me gusta utilizar. También tengo el de semilla de uva, es otro aceite portador que tiene una consistencia un poco más ligera que el de coco y menos grasosa de alguna manera se podría llamar y se mezcla muy bien con lo que son nuestros aceites esenciales. ¿Para qué los utilizo? Te estarás preguntando en qué tiene que ver este el tema del aceite vegetal o vehicular, pues yo los utilizo para elaborar remedios para mi familia, remedios naturales y así proveerles pues a ellos unas opciones libres de químicos tóxicos y pues que nos mantengamos más saludables. Algún otro aceite portador que son comunes son el de ricino, también existe el de jojoba que es muy común y seguro lo conoces, el de aguacate y tengo yo también esta mezcla que me gusta mucho que trae una mezcla de diferentes aceites que trae también de almendras, trae de olivo, de semilla de uvas y de ajonjolí, el ajonjolí es otro y yo los utilizo como para alargar la vida de mis aceites esenciales. Los aceites esenciales que son, estos son unos líquidos aceitosos también y son aromáticos, huelen muy muy fuerte y los extraen de diferentes partes de las plantas, por ejemplo de las hojas, de las cáscaras, de su corteza, de las flores y de sus semillas. Estos aceites esenciales tienen muchas propiedades benéficas para la salud y a mí me ha agradado mucho hacer remedios para mi familia porque he encontrado solución pues para ahora sí que las los problemas que nos aquejan día a día o incluso utilizarlos en nuestra piel y sustituir los productos muy comerciales que estábamos acostumbrados a utilizar pero es mi manera como de ir sacando productos que contienen mucha fragancia o que tienen a lo mejor ingredientes que en realidad no sé qué son y pues yo le he agarrado cariño a hacer cosas y productos, remedios con los aceites esenciales ya que son plantas y vienen de nuestra naturaleza. ¿Qué cositas hago yo? ¿Qué productos? Te vas a preguntar. Bueno y cómo los puedo yo emplear en mi casa. Bueno pues por ejemplo aquí tengo este un jabón de rostro y éste simplemente lo hice con una base de jabón de castilla, le agregue mi aceite esencial de mi preferencia y lo rellene con agua y ésta es una manera muy natural de cuidar nuestra piel y bueno hay recetas diferentes para el tipo de piel que tú tengas y más aquí mismo en el canal puedes buscar una receta en específico para lo que tú quieras hacer. ¿Qué otra cosa hago y mezclo con los aceites esenciales? Bueno hay aquí este una mi versión del oily robe así le llamo yo que es la versión del vitvaporru pero ésta es natural no contiene mentón sintético lo cual me encanta y yo le agrego aceite de coco y lo mezclo con los aceites esenciales y aquí ya estoy garantizando a mi familia que estamos usando un producto natural el aceite de coco ahorita está derretido por el clima que está calentito pero este si lo pones en el refri o estás en un clima frío pues lo vas a ver como así más como una como una pastita una consistencia más espesa. ¿Qué otras cosas hago? Yo también se lo agrego los esenciales a mi crema corporal a mi crema de la cara y así es como yo mezclo los esenciales con los aceites portadores o vehiculares. Hay productos que por ejemplo en el de ricino lo utilizo para hacer mi suero para el cabello que lleva lleva nada más el aceite de ricino y una mezcla de diferentes aceites esenciales que apoyan a que no se me caiga tanto el cabello a que esté nutrido y a que se vea lindo y que no tenga que utilizar algún producto que contenga alcohol o que me maltrate mi cabello a la larga porque pues eso es algo que uso todos los días. También por aquí tengo este a base de aceite mi rimel que lo hice a base de aceite de uva y tiene un poquito del aceite esencial de lavanda y este cuida mis pestañas lo utilizo por las noches para que se se mantengan saludables fuertes e incluso me salgan más. Estas son las mezclas que yo hago también hacemos rollers para diferentes cosas para apoyar las vías respiratorias para relajarnos para la gente que está muy estresada y así esto se mezcla con un aceite portador vegetal o aceite vehicular más algún aceite esencial. Qué más si yo quiero mezclar este algún aceite esencial con agua por ejemplo para hacer algo líquido aquí tengo mi repelente de mosquitos aquí simplemente voy a agregar agua mis aceites esenciales pero voy a necesitar algún producto que me ayude a emulsificar porque el aceite y el agua no se mezclan entonces aquí puedo utilizar un poquito de una pizca de sal o el bicarbonato el bicarbonato es muy bueno para esto se utiliza una pizquita nada más y me va a ayudar a mezclar también puedes hacer productos con aceite de rosas y mezclar tus esenciales también por ejemplo para el spray que usamos para la cara el mist a mí me gusta utilizar el witch hazel o el agua de amamelis y de igual manera le agrego algún aceite esencial que apoye a mi rostro que tenga propiedades para prevenir el embajecimiento prematuro para que me ayude a limpiar para que no me salgan brotes etcétera una de las recetas que hizo últimamente fue la del perfume se las voy a subir puntito por aquí y está súper fácil nada más utilizamos un poquito de vodka agua y la mezcla de aceites esenciales que tú quieras puedes agregarle para que crees tu propio aroma y tu propio perfume bueno si quieres saber recetas en específico de lo que yo hago y de lo que yo uso busca en este tu canal de organic oils para que veas las recetas y sigas aprendiendo más este fue un vídeo muy generalizado de la diferencia entre los aceites vegetales portadores o vehiculares contra nuestros aceites esenciales espero que estén muy bien nos vemos en el próximo vídeo